no se entiende pero bueno vamos a hacer otra igual de esa a ver si me sale mejor mejor desde aquí si se ve ahí verdad yo creo que les tapo amigos mejor así que déjenme que no le encuentro como a ver vamos a poner aquí así mire mejor así creo que le hice hoyo muy grande ustedes saben le voy yo más pequeño miren yo creo que está un poquito mejor vamos a poner acá y vamos a hacer una de estas que la vamos a poner déjenme todavía está húmeda yo tengo aquí servilleta para la cámara vamos a ver si podemos hacer aquí así entonces quiero que ustedes miren con una servilleta yo tengo aquí yo no fui muy buena para este para hacer tan pareja a las letras amigos siempre me salía una más larga que la otra así que entonces ahorita vamos a poner esta vamos a seguir aquí a ver que que sale estoy muy desesperada porque ahí están viendo o no se ve dejen a ver que yo quiero que ustedes miren limpiar con la servilleta limpiar con la servilleta miren ahí va que anda a esta le vamos a poner así así es como lo pueden ustedes estar poniendo y vamos a hacer esta vamos a poner una cosa que me lo hago como lo hago de aquí para acá a ver déjenme ver como queda aquí así miren ustedes con mucho cuidado ahí vamos a hacer un corazoncito ok ok ahí estamos ok ok y que otro queda vamos a hacer hasta otro soxo así miren despacito muy despacito no lo hagamos rápido miren yo la estoy regando bueno ok es que como quiera se va calentando con la mano aquí amigos vamos a hacer esta miren vamos a poner aquí así vamos a ponerlo en letra de carta despacio miren la despacio o sea haciendo muy rápido vamos a hacer un curacito acá miren ok ahí más o menos creo que lo están viendo esta yo fue agarré la otra y le hice ahorita más pequeño pero siempre amigos no es como que que tan fácil verdad entonces aquí vamos a poner la vamos a ver en letra de carta despacio ahí está ahí está un poquito mejor me está poniendo un corazoncito acá que así no tan good el corazón lo vamos a llenar para que agarre el bolmita de corazoncito este corazoncito este corazoncito miren mi linda gente bella preciosa que siempre están ahí que son bien lindos y me miran y me apoyan que bella que preciosa gente que tengo tan lindos porque siempre me me echan porra miren mi corazoncito estás cayendo destruido no hombre no me quieres dar el corazón pero si estás haciendo un corazón o no está bastante ostocito pero bueno no le quiere salir la fuente así o sea así lo que significa corazoncito ahí está vamos a dejar así déjenme limpiarlo porque creo que eso es lo que me está afectando miren aquí vamos a hacer la curvita ok bueno ahí está ya porque no me no me quiere salir linda gente pero ustedes me entienden linda gente hermosa gente bueno vamos a hacer aquí están muy feitos el te amo yo creo voy a tratar de ver ay mi servieta pero no pasa nada ok vamos a hacer un te amo a ver si me sale hace con letras de carta miren si despacio a mi me da loco si miren más o menos más o menos ya no le hago corazoncito porque no me salen los corazoncitos bueno ya nos queda el último que le ponemos ponemos un soxo lo llevamos tres uy uy ah si si un morado vamos a hacer otro vamos a hacer amiguitos está saliendo feito está teniendo un sustito pero no pasa nada total amigos vamos a ver cómo sale esta si la cerramos así déjenme ver toda la orilla así miren amigos yo toda la vida ando corriendo pero es que me cuesta pero ahí estamos vamos a ver si le hacemos un corazoncito aquí para que no se mire tan mal volvemos a hacer que le hacemos crecemos pan y vendemos no se sale puntitos acá ok miren así es como le estoy haciendo a esta nada más a esto aquí vamos a hacer un pequeñito corazón ok amigos eso es todo miren vamos a dejar que se sequen tantito para que continuemos con nuestro vídeo miren como me ha quedado lo voy a la parada borrar a mí que belleza amigos esta es una belleza aunque no escribo muy bien verdad pero bueno de modos amigos que más le hacemos con las letras bueno continuamos que amigos así es como me ha quedado estas hermosas y deliciosas galletas están amigos y destruirlas no están bonitas porque están feas pero no no pasa nada está yo no tengo muy bonita letra pero para que tenga bonita letra lo aparte no miro muy bien entonces pero no pasa nada amigos ustedes haganla bien bonita haga tómanse su tiempo para hacer las letras y aprovechen o sea diviértanse haciendo estas galletas y la masa está amigos un delicioso te las vamos a probar ok amigos así es como me han quedado estas galletas miren bien deliciosas y bien bonitas a ustedes les puede salir más bonitas pero hagan las recetas comentenme por favor cómo les salió esto está riquísimo vamos a probar una yo voy a probar 1 2 3 estamos ahora está me gustó 2 2 3 no riquísima la galleta le da un sabor la leche y el merengue le da el sabor el limoncito así que esto está riquísimo, yo ahorita me voy a hacer un mi chocolate con leche para aprovecharlo así que ustedes hagan esa por favor esa receta, comentenme como les quedó como les salió, esto está muy rico, sigan ingrediente por ingrediente hagan todo lo que yo hago todos los pasos que yo hago, no cambien sino agarrenlo con calma fíjense bien en el video para que les salga igual la receta, bueno muchas gracias, un saludo, un fuerte saludo y abrazo para todos, besos para todos que Dios me les bendiga y hasta la próxima con un nuevo bebito miren, deliciosísimo le damos a otro mordito antes de mmm mmm delicioso y se me había olvidado entonces despedirme, ustedes que me voy y me voy y no me voy el cocimiento miren para que les quede suavecita, si ustedes las quieren dorada 30 minutos pero si la quieren suavecita denle 20 minutos de cocimiento verdad, para que les quede más suavecita a mi me gusta doradita, así que gracias y hasta la próxima con un nuevo bebito, bye bye